Pues ya es hora de comer Y vean quien viene ahí El señor Tortugo Y pues bueno, lo que él no sabe Es que alguien le mandó un bonito regalo Qué mejor regalo para una tortuga Que algo que se puede comer Una tortuga, ¿verdad? Y pues, bueno, ustedes ya vieron el video Anterior en donde visitamos a nuestro amigo de las iguanas Nos manda un regalo para Tortugo Que ahí viene De hecho, todavía no lo pico De hecho se les puede dar una calabaza completa Y ella comenzará A morder, a morder y a morder Hasta terminársela sin problema alguno Como que ya les hace falta una pulidita, ¿no? Le vamos a hacer este... Le vamos a usar esa crema Especial que vende Quinta Las Limas Quedan súper brillosas Pero no solamente le manda regalos No le mandaron solamente regalos Al Tortugo Nuestro buen amigo Brian Nos regaló esta bolsita Con esto Chilacayote Y con Y con esto Vamos a posicionar la cámara Con esto Algo que es muy recomendado Para las iguanas Que es hoja de mostaza Pero bueno Vamos a aprovechar Para hacer un video Sobre la alimentación de las iguanas Aprovechando que A buen A buen Marcelito Que está allá arriba Tomando el sol Y bueno Pues aprovechando también amigos Que Pues muchos de ustedes Me han preguntado Sobre la dieta de las iguanas Entonces el día de hoy Pues vamos a darle Esto que nos manda Nuestro amigo Y vamos a platicar Un poquito Sobre la dieta de las iguanas ¿Qué les parece? La dieta de las iguanas Es un tema complejo Ya lo he dicho yo Yo no soy Experto en iguanas Pero pues mis iguanas Están Creciendo bien Se ven sanas Obviamente también Pues hay que leer un poco Hay que leer un poco Para informarse Hay gente con muchísima Más experiencia Que nosotros Nosotros pues nos Consideramos jovistas No somos criadores de iguana No han nacido iguanas aquí Pero pues bueno Si podemos compartir Un poquito De lo que nosotros Hemos aprendido Con el poco tiempo Que llevamos en esto Y si a ustedes Les funciona Y si a mi también Me va a ahorrar tiempo Porque Mucha gente de verdad Me pregunta sobre la dieta De Marcelo Sobre la dieta De las azulitas Entonces pues les voy a platicar Ahí Que es lo que hacemos Ahorita lo que tengo aquí es Calabacín Esta calabaza Esto es lo que le manda Nuestro buen amigo Liam Es Chilacayote Como un tipo De calabaza Es la hoja de mostaza Que la hoja de mostaza Es muy Muy recomendada Algo que yo les puedo decir Que También le doy a Marcelo Con cierta frecuencia Es rosa Yo que tengo aquí Pétalos de rosa Pero que creen Me estoy dando cuenta Que No hay No hay Están los Yo creo que es Este por temporadas De hecho Casi siempre tiene aquí Este rosal grande Tiene Tiene pétalos de rosa Pero bueno El día de hoy El día de hoy No hay pétalos No hay pétalos De rosa Entonces Lo que yo les voy a dar El día de hoy No significa que es lo único Que comen Les voy a explicar Que otros alimentos Pueden comer las iguanas Porque son muchos 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 alimentos De los que se les puede Incluir en la dieta Acuérdense que La dieta pues está basada Principalmente En hojas En hojas Verduras Verduras de hoja verde Es lo que más Debería ser como que La dieta base Vamos a explicar Cuáles son Y También Sobre todo eso ¿No? Hojas Verduras También se les puede Llegar a dar fruta Pero sabemos que Nunca como Como dieta base Pues por los azúcares Y por el problema Que les puede implicar En cuanto a la digestión Pero bueno Mientras les explico Un poquito más de eso Vamos a A picar los vegetales Que les acaban Y vamos a grabarlas A ver si las podemos Captar comiendo Este bonito regalo Que les hace a nuestra amiga Miren lo que tenemos El día de hoy No es lo único Que comen Ya les platicaba yo Que tenemos Chila cayote Calabacín De los redonditos De los redonditos O de estos Está bien Tengo en este momento Aquí unas zanahorias Pues fui a ver Que es lo que tenían En el refrigerador Tengo Uno de estos ¿Cómo se llaman? Este Chayote Y les vamos a dar También Ejotitos tiernos Ejotitos tiernos Entonces Hay que Hay que recordar Y hay que tomar en cuenta Que el tamaño Es Las iguanas No tienen una dentadura Especial como para desgarrar Tampoco tienen molares No mastican Ustedes se van a dar cuenta Que las comen completas Entonces Lo mejor que podríamos hacer Para facilitarles A ellas La vida Si bien pueden llegar a comer Pues prácticamente Lo que les quepa en la boca Lo que nosotros hacemos es Picar Las verduras De un tamaño En que sean Pues Las pueda comer Fácilmente ¿No? Entonces Vamos a Picar Así De hecho Algo de lo que también Veíamos en el video anterior Era que se les puede dar No solamente verduras Sino que también Hay un tipo de pellets Un tipo de pellets Que Se venden Yo los compro por Mercado Libre Compro la caja Pero también Yo creo que hay En el mercado de Mishuca Este Vamos a darle Al tortugo Un pedazo de chayote Porque ya me está pidiendo más Está aquí abajo pidiendo Y bueno Vamos a terminar Aquí Porque voy a picar Esto Esto Vamos a continuar Viendo como comen Las iguanas Y mientras Ellas comen Ya les explicaré Cómo va a estar Constituida la dieta La dieta Tiene que ser Como prácticamente Lo que hacemos Nosotros humanos ¿No? Nos explica el nutriólogo Bueno Eso creo que se hacía antes Hoy en día Parece ser que ya es algo Un poco más complejo En el que hacemos Una pirámide ¿No? La base tiene que estar Constituida Por los alimentos Que más frecuentemente Van a Van a ingerir Después Los que menos frecuencia Y podemos dejar En la punta de la pirámide En la parte más delgada Lo que Con menos frecuencia Que si bien Si se puede dar Y vamos a Incluir una lista De los alimentos Que no se tienen que dar Pero vamos a incluir Ahí una lista De los alimentos Que están prohibidos Varios de ellos Están prohibidos Porque pueden Llegar a generar Ya en su organismo Y con el metabolismo Como cierta toxicidad Pero entonces Vamos a ofrecer esto Para que tampoco Aburre aquí Picando verduritas Pues yo me he dado cuenta De que mucha De la gente Que me pregunta Que es lo que comen Las iguanas Es porque quieren Que sus iguanas Sean así Un iguanot Así de chulo Y pues bueno Yo les pongo Un platito Que al final de cuentas Hacen su desgorro Ya tenemos aquí La verdura Vamos a poner Hoja de mostaza Chayote Chilacayote Zanahoria Ejote Pero créanme Créanme amigos Que esto No es ni siquiera Una décima parte Del tipo de Vegetales Que pueden comer Las frutas Las llegamos a dar Ocasionalmente De hecho por ahí He subido videos En que Marcelo Come Pera O come manzana En realidad Eso lo hacemos poco Pero es algo De lo que más le gusta Entonces De repente Si le llegamos a dar Algo de fruta Poco no les hace daño Hay que Dismitificar Quitar esos mitos ¿No? En que se van a morir O algo Simplemente es como nosotros No se sugiere Comida chatarra Pero si nos comemos un día Un gancito No pasa nada Es como Como un postre Entonces Marcelo está Pero tomando el sol Pero si Pero vamos a ver ¿Qué tal Está disfrutando Marcelito Las hojas Que les manda Nuestro buen amigo Brian El iguana boy Ya nos dimos cuenta Y de hecho Las iguanas Comen bastante Ustedes pueden ver Así como Que la cantidad Que le di a Marcelo Pareciera ser mucha Si ponemos atención Y algo de lo que Yo me he dado cuenta Es que siempre Como que Prefieren las hojas Y bueno Nuestro amigo Nos dio bastante Hoja de mostaza Entonces vamos a darle Todavía un bonchecito Más Y Ahí está La verdad es que Qué alegría ver Comer a nuestros animales Porque sabemos Que van en buen En buen Camino Que Que están sanos Siempre Verlos comer Es como sinónimo Pues de que Estamos haciendo bien Las cosas No sé ustedes Y casi estoy seguro Que a la mayoría Nos pasa lo mismo Pero es una gran satisfacción Muchas iguanas Se inmutan Cuando les damos De comer No les gusta mucho Que las veamos Por ejemplo Las azules Es el caso De las azules Pero Marcelo Pues vaya Es una iguana Que está muy Muy acostumbrada Y normalmente Él no es De esas de mil gozas Del iguana Beats Vean Estas son las Iguanabits O Iguanabites Son estas que está aquí Pisando nuestra Iguanita azul Todavía no le pico Su alimento a ellas Pero nunca les falta También un platito Con Iguanabites Están compuestas De muchos vegetales Les voy a hablar También de esto Entonces bueno Los voy a dejar Con un video De Marcelo comiendo De estas iguanas comiendo Y ahora si Vamos a adentrarnos Un poquito más En alimentos Más frecuentes Y más fáciles De conseguir En iguanas Los que son La dieta base Los que se dan De vez en cuando Y los que nunca Se deben de dar Están de acuerdo Vamos para allá Bueno Pues miren Esta imagen Nos esquematiza Muy bien Como va a estar Basada la dieta De nuestra iguana Aquí en la base Tenemos en color verde Y que nos dice Que 7 días a la semana Se le pueden ofrecer Sobre todo Lo que son hojas Las hojas Están constituidas Por varios tipos De vegetales Y de especies Que voy a comentarle Más adelante Pero hay que tener Muy presente Que la base Prácticamente el 80% De su dieta Tiene que estar Basado en hojas Entonces Eso si le damos Verduras Si le damos fruta Y esa es su dieta base Estamos en un grave error Puede producir Algunas enfermedades En nuestra iguana Los alimentos Que le pueden dar Dos veces O hasta tres veces Por semana Ya son estos Estos vegetales Que pueden ser Lo más común Y lo que más se usa Es la calabaza Lo que es el chayote Pero no deben De darse todos los días O si se dan Todos los días Deben de ser En una proporción De un 15-20% Siempre y cuando Las hojas Sea lo más abundante Y lo que vamos Y hasta arriba En este esquema Que estamos poniendo aquí Vemos en color azul Las frutas Las frutas Se deben de dar Dos Máximo Tres veces Por semana O si se dan Tres, cuatro veces Por semana Darlas en una cantidad Muy pequeña No solamente Por la alta cantidad De azúcares ¿Qué creen? Algo que pasa Por ejemplo Y que yo me he dado cuenta Es que si uno Les pone fruta Les gusta Les gusta Y de repente Ya no quieren comer Las hojas Les gusta mucho La fruta Entonces Hay que evitarlas Porque no tiene Tanto calcio No tiene tantos Microelementos Como pudieran ser Las hojas Las cuales Si son la dieta base Aquí este triángulo Nos dice que Tres veces a la semana Se puede Suplementar ¿No? Ya sea con multivitamínicos O con calcio Parte de la dieta Es evitar Algunas verduras Que tienen baja Que son quelantes Lo que significa Que le van a quitar Calcio A nuestra iguana O Vaya No solamente No le dan calcio Sino que son absorbentes Como que le pueden llegar A quitar calcio Unas de esas Unas de esas Este Verduras Son las famosas Espinacas ¿No? Que si bien A las iguanas Les gusta bastante Se les va a dar Muy muy De vez en cuando O de preferencia Se tienen que evitar De hecho Aquí en este triángulo No se incluye La parte Que yo incluiría Que sería una parte roja En la parte alta De la pirámide Que diría Cuáles son Los elementos Que están prohibidos En las iguanas Pequeñas Los multivitamínicos Se les puede dar Tres veces por semana Como indica la pirámide Pero en ejemplares adultos Yo solo sugiero Que se utilice Una vez Una vez por semana Y recuerden Que si nuestra dieta También está constituida Por pellets Pudiera ser incluso Con menos frecuencia Los pellets Que hay en el mercado Y los más comunes Son los iguanabits O iguanabites Ya los veíamos Ahí en parte del video Y también Existe el masuri Para iguanas Y otras marcas La verdad es que Yo estuve revisando La composición De los iguanabits Y del masuri Y vienen muy completos Entonces Si ustedes Quieren agregar A su dieta Siempre esto Estos pellets La verdad es que Se pueden dar Dos O hasta Tres veces por semana Sin ningún problema Ya que la verdad Es que si vienen Bastante balanceados Y he leído Cosas Importantes Interesantes Y en beneficio A favor de los pellets Para iguanas Y pues bueno Dentro de los alimentos U hojas Que podemos ofrecer Todos los días Está la chaya No se si la conocen Es una hoja Como en forma de estrellita Que también es para Consumo humano Existe la alfalfa La alfalfa Pues ya saben Lo que comen los cuyos Los conejos Y que se encuentra Muy fácil En las forrajerías Los romeritos Sobre todo en mercados Ya así en verdulerías Pequeñas No tan fácil La hoja de mostaza La pueden comer diario Sin embargo Tampoco se consigue Tan fácil Por lo menos No donde nosotros vivimos La arugula Es una hoja Como con muescas Como con dientitos Como cerrada Que también es cada día Más popular En las tiendas De autoservicio Eso también ya se encuentra Y esa prácticamente Hay todo el año También se le puede ofrecer Diario el diente de león Pero la desventaja Es que yo siento Que no les gusta mucho Yo por ejemplo En el jardín En los parques He llegado a colectar A juntar esta plantita La diente de león Pero siento Que no les gusta mucho También está el hibiscus El hibiscus Sí Quizá algunos de ustedes Tengan en su casa Porque son muy ornamentos Son plantas muy bonitas Hay hibiscus Con flores de diferente color Esa se puede comer Tanto en la hoja Como en la flor Está también la escarola La escarola es como un tipo De Es más bien Es una lechuga Que le llaman lechuga escarola Pero que tiene más propiedades Que el resto de las lechugas Que conocemos Esta escarola Es también como más Como más picudita Es un poco más pequeñita Pero si se puede llegar a incluir Dentro del No como única verdura Como única hoja Pero si se puede incluir Dentro de la revoltura Que nosotros hagamos Para nuestras iguanas Dentro de las frutas Que pudiéramos llegar a implementar Casi diario Pero no diario Está la frambuesa Y está la papaya También se pueden dar Hojas de bledo El repollo Siento que no les gusta Tampoco mucho Lo he ocupado Pero siento que no les gusta mucho La hoja de nabo También la pueden consumir diario Pero no es tan fácil De conseguir La hoja del rábano También se las he dado Se puede comer diario Si Pero si son brotes Muy tiernos Los brotes Un poquito más maduros Ya no les gustan mucho Que otra La col La que es así Col rizada Que le llaman Col rizada Los berros El pimiento rojo Y El pimiento verde Hay algo que también Se le puede dar diario Que normalmente Generalizamos Se conoce como Ver los quelites Los quelites Incluyen Verdolaga Mafafa Papalo Rábano Romero La hoja La flor de calabaza Que les encanta Los alaches No se si los conozcan Les voy a dejar una imagen Donde se incluyen Gran variedad de quelites Y que si se encuentran Pues se pueden dar casi diario Y bueno Dentro de los alimentos Prohibidos para nuestra iguana Que le pueden llegar a producir Hemos La enfermedad metabólica ósea Entre otras enfermedades Son las que están Muy altas en proteínas Como los insectos Pueden comer insectos Si Incluso hay videos En donde comen ratones Se los pueden llegar a comer Si Pero no es lo ideal Ya saben El huevo El queso Cualquier tipo de carne Incluso la comida humana Hay quienes le dan Pan Tortilla No se están comiendo hamburguesa Le dan un pedacito de hamburguesa De pizza Si se lo van a comer Y si se lo pueden comer Las papas fritas Entre otras cosas Pero esto no le aporta Nada a nuestra iguana Incluso la puede enfermar Dentro de las hojas O verduras Que están prohibidas También por ser quelantes Es decir Que le quitan hierro A nuestra iguana Lejos de aportarle Está el perejil Está la espinaca Las hojas de betabel Las verdolagas Y el rábano De preferencia Hay que evitarlo Son algunos vegetales Que se encuentran Con mucha frecuencia Pero Pues bueno No les hacen mucho bien A nuestra iguana El epazote También se puede dar Ese lo omití Bueno Fue algo muy resumido Pero espero que les haya gustado Mucho amigos Y ya saben Amigos Like Suscríbanse Compactan ¡Suscríbanse!